Agustín Vargas Ramírez, regidor de Seguridad Pública de Guajuapan de León, indicó que para garantizar el orden y la seguridad durante la feria regional, de manera permanente se instalará el operativo del alcoholímetro. Asimismo, se desplegará un dispositivo encabezado por elementos de la Policía Municipal que estarán vigilantes de actos ilícitos e incidentes en el recinto ferial y en zonas de este lugar. Un derrumbe en la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gasga, en el kilómetro 119 a la altura de Río Pájaro y Paraje La Campana, dejó incomunicadas a varias comunidades de Putla, Villa de Guerrero, debido a que ambos carriles quedaron obstruidos. Protección Civil Regional informa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el día de hoy viernes 14 de julio, suspenderá el paso del kilómetro 119 al 120 de la carretera federal, ya que perforarán la gran roca que obstruye el camino. Autoridades de comunidades pertenecientes a Santa María Colotepec, en la región de la costa, solicitaron la rehabilitación de caminos debido a que su mal estado podría dejarlos incomunicados. Señalaron que el paso de las tormentas tropicales Beatriz y Calvin dejaron afectaciones severas en los caminos de Camalote, la Junta del Potrero, Los Naranjos, Sarmientos, Mata de Bule y El Columpio. La Capitanía de Puerto informó que este viernes cerró la navegación en Bahías de Huatulco debido a los efectos del paso de la onda tropical número 14 por territorio oaxaqueño. Por seguridad de los pescadores, prestadores de servicios turísticos y visitantes decidieron cerrar la navegación ante el pronóstico de lluvias muy fuertes y altas olas. Julián González Villarreal, profesor de Historia y jefe de enseñanza de Mesa Técnica, dijo que a raíz de las visitas guiadas realizadas al Cerro de las Minas y Casa de la Pólvora, han observado el vandalismo que se ha hecho presente con graffiti y la inseguridad que existe por falta de una mayor vigilancia, situación que los llevó a buscar opciones para su rescate a través de diputados al tratarse de un patrimonio cultural en la mixteca oaxaqueña.